Comenzaron a circular los billetes de 50 mil con la efigie de García Márquez, pero la criminalidad de este país es líder en falsificaciones, así que hay que estar pendiente. El Banco de la República puso en circulación desde ayer el nuevo billete de 50 mil pesos y dio a conocer las características de este para reconocer uno falso. Al lado izquierdo se aprecia una zona de transición de tonalidad de violeta a azul. En algunas áreas se observan óvanos con diferentes tramas de líneas finas en tonos violeta. Azul, verde y naranja. Se pueden percibir al tacto imágenes y textos en alto relieve. En el anverso, las dos imágenes del Nobel de Literatura. Los textos, 50 mil pesos, Banco de la República y Colombia. También se puede reconocer la autenticidad del billete con los efectos de movimiento que este presenta al girar el papel. La imagen de un colibrí picando una flor presenta un efecto de cambio de color de verde a azul. Y de manera simultánea, el círculo de color verde intenso presenta movimiento. Con la luz ultravioleta se pueden ver en el billete pequeñas líneas fluorescentes de color amarillo y rojo.